Les invito a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Y qué más dice que conoce? La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Cuando el Señor Jesús le entregó al apóstol Juan, la primera serie profética llamada Las Siete Iglesias, le mencionó de una iglesia que iba a coexistir con la suya. Una iglesia que sería la que promovería la calumnia, una iglesia que sería la que promovería la difamación, una iglesia que promovería la persecución y la traición. Él la llama la sinagoga de Satanás. ¿Por qué el Señor le llama a esta iglesia del diablo, la sinagoga de Satanás? Porque fue en las sinagogas, el centro comunal de la vida judía, donde se tramaron las más grandes intrigas contra Jesús y su iglesia. Fue de las sinagogas, donde salieron las cartas para perseguir a la iglesia que el Señor estaba dejando aquí en la tierra. Fueron las sinagogas donde se fraguaron las persecuciones más terribles en contra de los cristianos. Fue incluso en la sinagoga de Esmirna, donde se tomó la decisión de darle muerte a Policarpo, aquel gran cristiano que murió quemado. El Señor llama a la iglesia del diablo, secta, o mejor dicho, sinagoga de Satanás. ¿Por qué le llama a la sinagoga de Satanás? Porque Satanás significa acusador. Y fue precisamente de esas sinagogas donde salieron las acusaciones, donde salieron, como ya dije, las difamaciones y todos los malos informes en contra de los hijos de Dios. Por eso Jesús dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco todo. Conozco las obras de ustedes, conozco la tribulación por la que están pasando, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son estos judíos? ¿Quiénes son estos que se dicen ser judíos, pero no son? ¿Estará hablando el Señor aquí en un lenguaje literal? ¿O estará hablando en un lenguaje simbólico? Nosotros sabemos que está hablando en lenguaje simbólico. Pues claramente nosotros sabemos que los judíos que menciona aquí, son aquellos cristianos, profesos, que solamente llevan el nombre, pero no quieren vivir a la altura de lo que el cristianismo demanda. Son aquellos que dicen que siguen al Señor, pero realmente su vida dice todo lo contrario. Esta iglesia, esta sinagoga de Satanás, compuesta por judíos, que dicen que son, pero no son, hay una profecía acerca de ellos. Y que el Señor se la da después, en el mensaje de la iglesia a Filadelfia, al apóstol Juan. Vamos a leer, en el mensaje de la iglesia a Filadelfia, el capítulo número 3, y el versículo número 9, la profecía que está dada, en cuanto a estos que dicen ser judíos, pero que no lo son. Apocalipsis 3, verso 9 dice, He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan, y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. ¿A quién está diciéndole el Señor Jesús estas palabras? Se las está diciendo a la iglesia de Filadelfia. La iglesia verdadera, la iglesia a la cual todos deberíamos anhelar pertenecer, la iglesia que va a llegar hasta el mismo fin, la iglesia que podrá estar de pie, ante la presencia de Dios, en el día que Él aparezca en las nubes. Algunos a veces se han sentido orgullosos, porque dicen, somos la séptima iglesia, somos la iglesia, la odisea, no hay nada de qué enorgullecerse allí. Deberíamos anhelar ser de la iglesia de Filadelfia, porque es la iglesia de Filadelfia, a la cual el Señor le da esta promesa, que aquellos que dicen que son judíos y no lo son, terminarán un día adorando a los pies de los santos. La pregunta es, ¿Quiénes son estos judíos? No pueden ser literales, ya dije, porque el mismo apóstol Pablo dice, que no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. Y que si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Así que si hablamos de judíos aquí, tiene que ser cristianos, tienen que ser personas, que han adoptado un compromiso, disque, al menos de palabra, pero que con los hechos, demuestran lo contrario. ¿Por qué debemos hablar de la sinagoga de Satanás? ¿Por qué debemos predicar de ella? Porque hoy en día, se hacen reuniones, se convocan al líder de la iglesia, disque para darles un entrenamiento, de cómo identificar a los disidentes, cuando deberían de haber reuniones, para enseñarle a los líderes, cómo identificar a la sinagoga de Satanás. Es lamentable, cómo se han hecho listas, para identificar a los disidentes del pueblo de Dios, pero nunca se han sentado, para hacer listas, e identificar a los que dicen ser judíos, y no lo son. Es por eso que deberíamos nosotros, hablar de quién es la sinagoga de Satanás, identificarla, para que no seamos engañados, y tener cuidado, que nosotros no seamos miembros de ella. ¿Qué tan grande es esta iglesia? La sierva del Señor dice, Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Mis hermanos, ¿es grande la iglesia de Satanás? Es grande. A la sierva de Dios le fue revelado, que es una gran confederación. Es mundial. Pero Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. ¿Qué hace esta iglesia? Dice que los miembros de la iglesia de Satanás, han estado constantemente trabajando para desechar, ¿qué cosa? La ley divina, y confundir la distinción entre el bien y el mal. Así que, ¿quiénes componen la sinagoga de Satanás? Son aquellos que constantemente, han venido trabajando para desechar la ley divina. Son aquellos que se levantan para confundir la distinción entre el bien y el mal. La sierva de Dios, inspirada por el Señor, sigue escribiendo en cuanto a esta iglesia. Satanás dice, está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia, y por medio de ellos, para exaltar la tradición y la apostasía, como verdad y lealtad. Y en este tiempo, el poder de su inspiración satánica, está moviendo a los instrumentos vivientes, para llevar a efecto, la gran rebelión contra Dios, que comenzó en el cielo. Esta sinagoga de Satanás, está bien concentrada en su obra. Está trabajando con poder, en los hijos de desobediencia, para exaltar la tradición y la apostasía, como verdad y lealtad. Es importante hermanos, que nosotros estemos atentos, porque ellos son muy sutiles para hacer su trabajo. Recuerde que Jesús los miró, como judíos, que decían ser, pero que cosa, no eran. Así que la forma de trabajar, de estos miembros de la sinagoga de Satanás, es infiltrándose, es llevando el nombre de que son, cuando verdaderamente no son. Es inclusive, aparentando como que están de acuerdo con nosotros, pero realmente, con una estrategia a seguir. Deberíamos, por lo tanto, ser muy astutos, ser muy abusados, como dijo Cristo un día, mirad bien lo que oís, y mirad bien como oís. No todo lo que nos digan, no todo lo que nos sugieran, no todo lo que nos recomiendan hacer, será con buenos motivos. Trabajan con gran poder, en los hijos de desobediencia. Mis hermanos, la palabra de Dios, nos llegó a nosotros, los adventistas del séptimo día, a través de este libro santo, la Santa Biblia. Pero también nos ha sido mandada, a través de esta sierva, Ellen White, quien es profeta de Dios, los cuantos lo creen. Ella un día dijo, habrá aún entre nosotros, mercenarios y lobos, con vestidos de ovejas, que persuadirán al rebaño de Dios, a presentar sacrificios, a otros dioses, delante del Señor. Y para los jóvenes, hay una advertencia, esta sierva escribió, jóvenes que no están establecidos, arraigados y afirmados, en la verdad, serán corrompidos y arrastrados, por ciegos, que guían a otros ciegos. Si hay una entrada, por donde el que dice que es judío, y no lo es, siempre va a entrar, es por el lado de los jóvenes. Siempre va a haber, el que dice que es judío, y no lo es, a mostrar interés, en querer trabajar por los jóvenes, hacer algo por los jóvenes, y ya ustedes ven, a donde anda la juventud ahora, que dice que está esperando al Señor. La otra avenida, por donde el que dice que es judío, pero no lo es, le gusta entrar, es con los niños. La otra es con la música, y la otra es con las doctrinas. Pero es muy sutil, él no va a venir atacando las doctrinas. Este que dice que es judío, y no lo es, no va a venir de una vez, diciéndonos que estamos equivocados. va a entrar sutilmente, metiéndose con los jóvenes, metiéndose con los niños, metiéndose con la música, y por último, atacará las doctrinas. Claramente el Señor lo ha revelado, mercenarios y lobos, con vestido de oveja, entre nosotros, que van a persuadir al rebaño de Dios, a presentar inclusive sacrificios, a otros dioses, delante del Señor. Jóvenes, estén muy atentos. Me recuerdo el otro día, apareció un predicador, y muy bonito le habló a la iglesia, muy bonito le habló a los jóvenes, y ya los jóvenes ya querían que lo trajéramos para un campamento de jóvenes, y quedaron muy emocionados con lo que les habló. Y yo le dije, no, hay cosas que yo he hablado con él, que no se las ha dicho en público, y él no vendrá otra vez aquí. Cuidado, jóvenes, no nos dejemos entusiasmar por lo bonito que nos diga un orador, por el bonito tema que venga a presentar aquí. Seamos muy abusados, muy astutos, porque aún mercenarios, vestidos de lobos, podrán venir. La sierva del Señor sigue diciendo, los impíos, los despreciadores que dudan y perecen, que desprecian la soberanía del anciano de Díaz, y colocan en el trono un falso Dios, un ser de su propia definición, un ser totalmente semejante a ellos mismos, esto dice serán agentes en las manos de Satanás, para corromper la fe de los incautos. Debemos estar muy, pero muy apercibidos. Jesucristo dijo, en la sinagoga de Satanás, hay gente que dice que es judía, pero no lo es. Mis hermanos, me llama la atención, este versículo 9, del capítulo 3 de la Carta a Filadelfia, porque el Señor dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan, y se postren, a tus pies, y reconozcan, que yo te he amado. Está profetizado, que ellos terminarán, adorando a los pies, de los fieles, de los santos. Interesante por esto que voy a leer, porque si queremos nosotros, verdaderamente, conocer, e identificar, la forma de obrar de ellos, tenemos, el espejo, del apóstol Judas. Nosotros sabemos que el apóstol Judas, él, un día, adoró, junto con esa sinagoga, pues en Juan 18, 4 al 6, está escrito, que cuando llegó, él con la turba, para capturar al Señor, dice, que Jesús, sabiendo todas las cosas, que habían de sobrevenir, se adelantó, y les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno, Jesús, Jesús les dijo, yo soy, y estaban también con ellos, Judas, el que le entregaba, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra, que andaba, que andaba haciendo Judas, con la sinagoga de Satanás, que había estado haciendo Judas, dentro de la iglesia del Señor, antes de llegar, con esta turba, sencillamente Judas, se había infiltrado, sencillamente Judas, había llegado diciendo, te seguiré, a donde quiera que vayas, y Cristo le dijo, las zorras le dijo, tienen sus cuevas, pero el hijo del hombre, no tiene ni donde, recostar la cabeza, Elena White dice, que los discípulos, no les gustó, la forma como el Señor, le respondió a Judas, a los discípulos, no les pareció, esa forma fría, de darle la bienvenida, porque los discípulos, consideraban, que Judas, era un hombre muy promisorio, los discípulos, consideraban que Judas, era un hombre, que podía ser de grande bendición, en aquel movimiento, los discípulos, consideraban que Judas, era una persona, muy inteligente, muy hábil, y cuando, oyen que el Señor, le dice, que las zorras, tienen sus cuevas, y el hijo del hombre, no tiene ni donde, recostar la cabeza, les pareció, que el Señor, no estaba valorando, no estaba apreciando, al hombre, que estaba llegando allí, sin embargo, la misma sierva, de Dios dice, que el Señor, le contestó así, porque sabía perfectamente, que había, en el corazón de Judas, conocía realmente, que era lo que lo movía, y de una vez, le estaba diciendo, si son intereses egoístas, lo que te mueven, a seguirme, si es por posiciones, materiales, si es por alcanzar, algún estatus, yo no tengo nada, que ofrecerte, y sin embargo, hermanos, nosotros conocemos, la historia, el trabajo, que hizo Judas, durante todo el tiempo, que estuvo allí, robando dinero, de lo que tenía, que administrar muy bien, y terminando, en esto, que acabamos de leer, entregando al Señor, traicionándolo, uniéndose, claramente, con la sinagoga, de Satanás, para venir, a capturar al Maestro, la sierva del Señor, también, le fue revelado, este momento, y ella dice, una luz divina, iluminó el rostro, del Salvador, en presencia, de esta gloria divina, la turba homicida, no pudo resistir, un momento, retrocedió, tambaleándose, sacerdotes, ancianos, soldados, y aún Judas, cayeron como muertos, al suelo, Jesús, permaneció en pie, como un ser glorificado, en medio de esta banda, endurecida, ahora postrada, e inerme, a sus pies, era apóstol Judas, si lo era, cuando los apóstoles, salían a predicar, iba Judas entre ellos, si, sin embargo, Judas, era uno de esos, que dicen ser judíos, pero no lo son, era uno de esos, que dicen ser cristianos, pero no lo son, era uno de esos, que engañan, era uno de esos, que se infiltran, para poder llevar adelante, el plan de Satanás, y aquí lo vemos, que Judas, junto con la sinagoga, terminó cayendo postrado, a los pies de Cristo, porque claramente, dice allí, que cuando Cristo dijo, yo soy, todos retrocedieron, sacerdotes, ancianos, soldados, y aún el mismo Judas, y cayeron como muertos, al suelo, la pregunta es, ¿se repetirá esa historia? Cuando nosotros, hemos visto hasta aquí, que la sinagoga de Satanás, en ella, hay judíos, que dicen que son, y no son, pregunto yo, ¿podrán haber allí, hermanos evangélicos? Si lo hay, ¿podrán haber allí, hermanos católicos? Si lo hay, ¿podrán haber allí, adventistas? Si lo hay, todo aquel, que lleva el nombre, que dice que es, pero no lo es, en su intimidad, en su integridad, sencillamente, es miembro, de la sinagoga de Satanás, y esto, está claramente, ejemplificado aquí, con el acto, de Judas, como decía que era, pero realmente, no lo era, y esta historia, o esta realidad, que sucedió, se va a volver a repetir, solo que ahora, mire usted, ¿con quién es? yo vi, y cuando esta mujer, dice yo vi, es porque le fue mostrado, en visión, directamente de Dios, cuando esta santa mujer, esta sierva del Señor, yo vi, que la iglesia nominal, y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán, ¿a quiénes? a los católicos, para obtener su influencia, para luchar contra la verdad, los santos, serán entonces, un pueblo oscuro, poco conocido, para los católicos, pero las iglesias, y los adventistas nominales, que conocen nuestra fe, y costumbres, traicionarán a los santos, y los denunciarán, a los católicos, como los que desprecian, las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado, y desprecian, el domingo, así fue escrito, en Spalding Magan Collection, página uno, lo van a encontrar en inglés, si lo buscan, esta es la traducción, la historia, se va a repetir, así como Judas, decía ser apóstol, y no lo era, también hoy en día, hay algunos, que dicen ser adventistas, y no lo son, y así como Judas, traicionó, a la obra, llevando al resto, de la turba, para capturar al Señor, para apresarlo, de la misma manera, está profetizado, que adventistas, nominales, es decir, que sólo llevan el nombre, harán lo mismo, con el pueblo de Dios, hoy en día, la sinagoga, la sinagoga de Satanás, está activa, y la componen, por todos aquellos, que dicen que son, y no son, esta sierva del Señor, dice, los 144 mil, estaban todos sellados, y perfectamente unidos, cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros, el Espíritu Santo, y nuestros semblantes, se iluminaron, refulgentemente, con la gloria de Dios, los impíos, se enfurecieron, al vernos, en aquel santo, y feliz estado, y querían apoderarse, de nosotros, para encarcelarnos, cuando extendimos, las manos, en el nombre del Señor, y cayeron rendidos, en el suelo, entonces, conoció, la sinagoga de Satanás, que Dios, nos había amado, y ellos, adoraron, a nuestras plantas, por eso, mis hermanos, cuando usted escuche, a cualquier persona, llámese de cualquier denominación, incluyendo, a alguien que dice, que es adventista, cuando usted escuche, solo palabras de crítica, palabras de ataque, palabras de persecución, contra este movimiento, que ha levantado en Dallas, Texas, usted, simplemente, tenga paciencia, porque llegará el día, cuando ellos, caerán arrodillados, a los pies de los santos, llegará el día, cuando ellos, reconozcan, que verdaderamente, estaban haciendo, la obra del enemigo, claramente, ha sido revelado, en primeros escritos, en la página 15, y para que no nos quepa, la menor duda, de quienes serán, estos que caerán, a las plantas, de los pies, de los santos, mire aquí, lo que está escrito, una palabra, a la manada pequeña, en la página 12, ahí está escrito, usted piensa, que los que adoran, que los que adoran, ante los pies, de los santos, al fin van a ser salvos, aquí tengo, que diferir con ustedes, porque Dios, me mostró, que esta clase, eran adventistas, profesos, que habían apostatado, y crucificándose, de nuevo, para sí mismos, al hijo de Dios, y exponiéndole, al vituperio, quienes son, los que terminarán, cumpliendo, Apocalipsis 3, 9, son, los adventistas, profesos, los adventistas, nominales, los que dicen, que son judíos, y no lo son, esos son, los que terminarán, cumpliendo, Apocalipsis 3, 9, cuando dice, que haré, que vengan, y se postren a tus pies, y reconozcan, que yo, te he amado, mis hermanos, solamente, de tener paciencia, y ser fieles, al mensaje, solamente, es de ser, como la iglesia, de Filadelfia, una iglesia, comprometida, con la verdad, una iglesia, que no le baja, a la fidelidad, una iglesia, que no baja la norma, sino que exalta, la norma, Dios está buscando, gente que sea, como la iglesia, de Filadelfia, Dios está buscando, gente, que no sea hipócrita, Dios está buscando, gente, que sea, totalmente, sincera, y entregada, a esta obra, por eso, mire lo que está escrito, los obreros de Dios, deben continuar, soportando, que se los culpe, de ser los que turban, a Israel, pero no se les ha dado, la libertad, de hacer que tales cargos, sean ciertos, no anden, en la compañía, de los burladores, ni se sienten, con los escarnecedores, manténganse, alejados, de la compañía, de las personas, que harían, de su presencia, una ocasión, para hablarles, de cosas humillantes, y que harían de su fe, un motivo de desprecio, no entren en discusión, con tales personas, no solo tienen que verse, las con seres humanos, sino con quien, con Satanás, y su sinagoga, por eso, cuando en Facebook, aparezca uno de esos, que dice que es judío, pero no lo es, y aparezca atacándolo, simplemente, quítelo de su lista de amigos, y no se ponga a discutir con él, no se ponga a discutir, no se ponga a pelear, no se ponga a argumentar, esta obra es de Dios, y Dios la va a defender, no está llamado, usted y yo, a que defendamos la obra, Dios nos ha llamado, para que prediquemos, el mensaje valientemente, y el que ataque, a los que predican, Dios encargará, este escrito, en Apocalipsis 3, 9, que terminarán, a los pies de los santos, reconociendo, que Dios ama, a ese pueblo, Dios nos ayuda hermanos, para que nosotros, nos mantengamos, fieles al Señor, mire lo que está escrito, cuando nos veamos obligados, a reunirnos con ellos, porque a veces hermanos, pasa, que uno no quiere ir a tal lugar, o no quiere estar allí, porque uno sabe de que, van a haber malas miradas, van a haber, comentario, van a haber cuchicheos, por detrás, pero cuando te veas obligado, porque no lo pudiste evitar, a reunirte con ellos, recuerda las palabras, del Salvador, he aquí que yo te envío, como ovejas, en medio de lobos, el Señor debe constituir, la confianza de ustedes, Él los vestirá, con la panoplia divina, y su santo espíritu, influirá de tal modo, sobre sus mentes, y sus corazones, que las voces de ustedes, no adquirirán, las características, del aullido, de los lobos, la panoplia divina, esa palabra, panoplia, significa, toda la armadura de Dios, el Señor, nos va a dar, toda esa armadura, hermanos, no tenemos nosotros, que aullar, junto con los lobos, que digan lo que digan, que griten lo que griten, si terminamos, en las cárceles, si terminamos, en la hoguera, donde terminemos, por ser fieles a Cristo, gloria a su nombre, nosotros no podemos, aullar con ellos, simplemente dejémoslos, para que se cumpla, Apocalipsis 3, 9, que terminen después, ante las plantas, de los pies de los santos, reconociendo que Dios, nos ha amado, ahora, apareció, en las redes sociales, una lista, de como conocer, a un disidente, porque resulta, que los que dicen, que son judíos, y no lo son, se han dado, a la tarea, ahora, de convocar, a los líderes, de iglesia, para instruirles, como identificar, un disidente, y apareció, por ahí, una lista, de 14 puntos, que estos, que dicen, que son judíos, y no lo son, le presentaron, al resto, de líderes, para identificar, a los disidentes, y miren ustedes, la primera característica, para identificar, un disidente, la primera característica, para identificar, un disidente, es que usa, la Biblia, y el espíritu, de profecía, imagínense, que inteligente, verdad, reunieron, a los líderes, y le dijeron, quieren ustedes, identificar, un disidente, por lo general, usa la Biblia, y el espíritu, de profecía, y le agregaron, y dijeron, para su propia, conveniencia, y quien lee, la Biblia, en contra de su conveniencia, quien lee, el espíritu, profecía, en contra de su conveniencia, acaso, ellos mismos, no citan, los escritos, a su propia conveniencia, pero interesante, la primer característica, para identificar, un disidente, es que habla, a la ley, y, al testimonio, pues, gloria a Dios, porque somos disidentes, ¿no es cierto? gloria al Señor, la segunda característica, que ellos dieron, para identificar, un disidente, es que crean, división, en la iglesia, en la iglesia, hermanos, el que crea, división, en la iglesia, es el mensaje, del testigo, fiel y verdadero, él es el que define, él es el que dice, hay aquí, tibios, y hay también, calientes, y fríos, ojalá, fueran fríos, o calientes, el mensaje, del testigo, fiel y verdadero, es el que crea, la división, Cristo mismo dijo, yo no he venido, para traer paz, sino espada, y aparece ahí, como subtítulo, Jesús causa, de división, la tercera característica, que pusieron, para identificar, un disidente, es, su mensaje, es tan negativo, que descorazona, a los hermanos, así que, este tipo de mensaje, que este servidor, está predicando aquí, es característico, de un disidente, yo tengo que estar, predicando aquí, de amor y prosperidad, yo tengo que estar aquí, arrullándolo, como un bebé, para entonces, ser un predicador, de la verdad, mientras predico así, yo estoy, descorazonando, a los hermanos, y soy negativo, tercera causa, cuarta causa, para identificar, a un disidente, que los que dicen, que son judíos, y no lo son, han descubierto, es que crean, sospechas, dicen ellos, los disidentes, crean sospechas, con relación, al ministerio, y los dirigentes, de la obra, porque con los mensajes, que predican, hombres de la verdad presente, queda evidenciada, la corrupción, y la apostasía, en la cual andan, estos líderes, y por lo tanto, ellos dicen, eso es disidencia, la quinta característica, que según ellos, hay que tomar en cuenta, para saber, quién es un disidente, es que pretenden, tener una nueva luz, en contra de la antigua, simplemente hermanos, la luz ya, que Dios nos ha dado, es la que estamos poniendo, en todo lo alto, porque mientras la luz, es para ponerla, en un candelero, ellos la están poniendo, debajo de un almud, y como nosotros, la exaltamos, así que para ellos, eso es, manifestar nueva luz, sexta característica, que ellos dicen, que se tiene que observar, en alguien, para identificarlo, como disidente, es que enfatizan, solo un aspecto, de la verdad, desde cuando, nosotros hermanos, somos una iglesia, comprometida, con la verdad, nosotros nos gusta, la verdad, a nosotros, no nos gusta, engañar a nadie, y presentamos la verdad, tal como es, así se sienta mal, el anciano, el pastor, quien sea, porque la palabra, es una espada, de dos filos, también dicen, que otra característica, para identificar, a un disidente, es que son, independientes, pues el primero, que se independizó, quien fue, Cristo se independizó, del sistema judío, Cristo se independizó, del sistema religioso judío, porque ese sistema, ya no servía, ese sistema, estaba pervertido, ese sistema, se había convertido, en la sinagoga de Satanás, como puede Dios, trabajar con un sistema así, Jesucristo se independizó, pero ellos dicen, son independientes, y por lo tanto, esa es una característica, que son disidentes, otra característica, la octava, es que acusan a la iglesia, de ser Babilonia, bueno, el Señor dice, que hay una sinagoga de Satanás, y Él, no ha dicho el nombre, de la denominación, pero como dijo alguien, bueno, mejor no lo digo, ya ustedes saben, cada uno sabe, cómo está, y cada uno se ve, aludido en lo que oye, también hermanos, esta otra característica, es que, dice que, los disidentes, están en contra, de la organización, todas las organizaciones religiosas, que han apostatado, hasta el Señor Jesús, está en contra de ellas, había una organización, en Jerusalén, con un buen sistema, de organización, valga la redundancia, había allí, una organización, con un buen sentido, de misión global, pues, iban de mar y tierra, haciendo prosélitos, aunque Cristo dijo, que cuando hacían uno, lo hacían dos veces, más peor, hijo del infierno, que ellos mismos, y ese sistema, de organización, el Señor, siempre se opuso, a Él, porque no iba de acuerdo, a la organización divina, la décima característica, es que dice, que un disidente, niega el apoyo, económico a la iglesia, niega el apoyo, económico a la iglesia, y que es la iglesia, la iglesia, son las almas fieles, o es la organización, la organización, solamente es la herramienta, de la iglesia, la iglesia, son las almas fieles, que aman a Dios, y guardan sus mandamientos, pero también, pusieron como otra característica, que se separan, de la iglesia, pues entonces hermanos, empecemos ahí, por acusar a Jesús, del que predicamos, porque Él fue el primero, que se separó, y así sucesivamente, nosotros podemos ir, encontrando características, que, que han puesto, en contra de los disidentes, pero yo quiero, hacer énfasis, en la número uno, pues la número uno es, que usan la Biblia, y el espíritu de profecía, acaso usar la Biblia, y el espíritu de profecía, no es una característica, de un verdadero adventista, interesante, que la característica, número uno, que es la que ha identificado, a los adventistas, genuinos y sinceros, ahora es utilizada, para identificar, a disidentes, por eso en esta hora, yo voy a hacer, una contraparte, y voy a compartir, y lo estoy haciendo, porque sé que esto, está siendo grabado, va a salir por el YouTube, y en algún momento, va a llegar a saber, hasta dónde, pero así como, se sentaron, estos que dicen, que son judíos, y no lo son, y se sentaron, para hacer una lista, de cómo identificar, a los disidentes, hoy yo voy a presentar, la lista, de cómo presentar, a un jesuita, en la iglesia, hoy yo voy a presentar, cómo identificar, a uno que dice, que es judío, y no lo es, cómo conocer, a un infiltrado, en el pueblo remanente, de eso nunca, ha habido reuniones, para eso nunca, se ha convocado, a líderes de iglesia, solo se convocan, a líderes de iglesia, para identificar, a disidentes, pero nunca, para identificar, quienes son los infiltrados, en el pueblo de Dios, y hay por lo menos, 40 características, y recuerden hermanos, que estos, están en todos los niveles, de la iglesia, desde los laicos comunes, hasta los presidentes, de divisiones, y asociaciones, cuando se trata, de organizaciones religiosas, como reconocer, a uno que dice, que es judío, pero no lo es, número uno, al principio, cuando llegan a la iglesia, se tratan, de ganar la confianza, de la hermandad, llevan una vida, aparentemente, disciplinada, y poseen en general, una personalidad, atractiva, pero jamás, dan evidencia verdadera, de haber nacido de nuevo, y experimentado, la conversión bíblica, esa es la primera característica, de un infiltrado, de uno que dice, que es judío, pero no lo es, segunda característica, rápidamente, alcanzan los cargos directivos, de la iglesia, apoyados, por los otros infiltrados, y por aquellos, que consiguen engañar, para que los apoyen, tercera característica, una vez, entran, en la junta de iglesia, manifiestan, sus verdaderos objetivos, que siempre tenderán, a disminuir, la espiritualidad, la hermandad, y la acción misionera, cuarta característica, un principio, básico, de estos, que dicen, que son judíos, y no lo son, por así decirlo, es el maquiavélico plan, de que el fin, justifica los medios, su objetivo, es la destrucción espiritual, de la iglesia adventista, cualquier cosa, que contribuya a ese fin, está bien, otra característica, es que se oponen, directa o sutilmente, y dependiendo del ambiente, a la reforma pro salud, tratan de hacer creer, que se puede hacer, un cristiano ejemplar, y seguir comiendo carne, lo que no les parece, importar en lo más mínimo, tratan de hacer, quedar como fanático, al que respeta, fielmente la santificación, en la forma de comer y beber, ese es un judío, que dice que es judío, pero no lo es, ese, está escrito, en Apocalipsis 3, 9, que terminará postrado, a los pies de los santos, reconociendo, que el pueblo, que predica estas cosas, es amado por Dios, también dice, que, se oponen, a la predicación, de la santificación bíblica, al nuevo nacimiento, al estudio profundo, y fiel, sobre el Espíritu Santo, y su obra, en nosotros, en especial, la lluvia tardía, como identificar, a un infiltrado, en la iglesia, atacan la naturaleza, de Cristo, y del Espíritu Santo, sutil, o abiertamente, según las circunstancias, tratan de enseñar, que Jesús, no era como nosotros, y que por lo tanto, nosotros, no podemos ser como Él, ni vale la pena, entonces, procurar la perfección, del carácter, ni la santificación, progresiva, rebajan el poder, y la personalidad, del Espíritu Santo, como si no fuera Dios, ni una persona divina, ¿qué más hacen? Se oponen a la doctrina, del santuario, como originalmente, creían nuestros pioneros, y el enajero, y al juicio investigador, al mensaje, de la odisea, y a todo lo que realmente, produciría un reavivamiento, ¿qué más hacen? Estos que son infiltrados, son expertos, en manipular la mente, tanto en forma colectiva, como individual, para ello, utilizan diversas técnicas, neurolingüísticas, y los mensajes subliminales, por ejemplo, mediante una frase sorpresiva, cuando están hablando, de otro tema, altibajos llamativos, modulación de la voz, arrulladora, o dictatorial, dependiendo de las circunstancias, el uso de alguna, de las técnicas, neurolingüísticas, de manipulación, mental, y aquí, yo estoy luchando, porque esa maña, que aprendí, todavía, siento que no la, no la dejo, me recuerdo, estábamos en una escuela, y el instructor, nos estaba dando clases, de cómo predicar en público, y nos estaba dando técnicas, de cómo, mantener a la audiencia, atenta, y me recuerdo bien, cuando nos dijo, ustedes cuando prediquen, tienen que ir, del cuchicheo, al trono, y del trono, al cuchicheo, de esa manera, ustedes pueden tener, a la gente, al que se está durmiendo, cuando van al trono, lo despiertan, y cuando los tienen, ya en el trono, entonces le bajan al cuchicheo, eso hermano, se llama manipulación, y yo lo aprendí, y estoy luchando, por dejarlo, porque cuando, por treinta años, uno aprende esas cosas, cuesta dejarlas, una de las cosas, que yo siento, que tengo que dejar, y ustedes tienen que estar, preparados para ese cambio, es a tener que gritar, cuando uno predica, porque tengo que gritar, y porque ustedes, tienen que decir amén, solo cuando grito, porque cuando yo digo, algo tranquilo, como que nada, porque no decir un amén, aunque lo haya dicho, tranquilo, el amén, no se dice, por como lo dijo, se dice, por lo que dijo, y lo pudo haber dicho suave, pero si eso que dijo suave, tiene la unción del Señor, el amén brota, espontáneamente, pero a uno le enseñan, que hay que mantener, a la audiencia gritando, técnicas de predicación, pregunto yo, así predicaban los apóstoles, así predicaba Jesús, es cierto, había que clamar a voz en cuello, porque se ponían en las plazas, porque se ponían al aire libre, ahí hay que gritar, pero cuando estamos en una congregación, será que tengo que gritar, para sacar los aménes de los hermanos, será que tengo que gritar, para mantenerlos despiertos, será que tengo que jugar, con esa técnica neurolingüística, que me voy al trueno, me voy al cuchicheo, me recuerdo un día, cuando invité a un predicador, un pastor por allí, itinerante, y comenzó a llorar, y comenzaron un montón de hermanos, a chillar ese día, y llorando, y al rato, todos le estaban dando dinero, porque pobrecito, y después hablé con él, y le dije, que es bien dramático, lo que contó, le digo su experiencia, si pastor dice, hay que ponerle ese sentimiento, dice para que tocarle a la gente, el sentimiento, a veces cuando dice, uno pues debe llorar, y hacer esto, para que la gente se enternezca, wow, hubo un hermano, que le entregó como dos mil dólares, otro le entregó mil, ese hombre se fue ese día, de la iglesia, con mucho dinero, porque los manipuló a todos, con su llanto, técnicas neurolingüísticas, técnicas que los que dicen, ser judíos y no son, le enseñan a los predicadores, para manipular a las gentes, ojalá y yo se me quitara esto pronto, y poder predicar normal, y que el pueblo diga amén, cuando predico normal, porque estamos tan manipulados, estamos tan manipulados, que cuando el hermanito, está predicando bien tranquilo, ni amén decimos, pero apenas pego un grito, y todos dicen amén, estamos tan manipulados, el sistema nos ha formado tan mal, que estamos todos, como borreguitos, respondiendo, esto lo hacen los judíos, que dicen ser judíos, y no lo son, enseñan este tipo de cosas, que más, ellos saben utilizar, los mensajes subliminales, también mediante las imágenes, y mediante la música, a pesar de su normal, amabilidad, de vez en cuando, dejan ver, su verdadera personalidad, fría, implacable, y extremadamente dictatorial, son maestros del engaño, saben planear bien, sus mentiras, de manera que resulta difícil, probar que hayan mentido, siempre se aseguran, de que haya algunos, que los defenderán, en sus falsas pretensiones, y cuando sus mentiras, son descubiertas, tratan de confundir, la situación lo más posible, y si son finalmente, confrontados con las evidencias, llegan a decir, bueno, finalmente es tu palabra, contra la mía, porque saben, que los otros compañeros, infiltrados, que hay en la misma iglesia, mentirán como él, para apoyarlos, sigamos identificando, a estos que dicen, que son judíos, y no lo son, cuando trabajan en equipo, suelen fingir, estar enfrentados, para alejar sospechas, siempre se oponen, abierta o sutilmente, a los planes misioneros, de la iglesia, en su verdadera misión, en especial, se oponen, a la predicación, de las profecías, y del sábado, como sello de Dios, la marca de la bestia, y los mensajes, de los tres ángeles, tratan de hacernos creer, que los católicos, son buenos creyentes, que son nuestros amigos, y que podemos confiar en ellos, y que no debemos hablar mal, de su sistema religioso, una de las acusaciones, que hay en contra de esta iglesia, advenimiento aquí, en Irving, Texas, es que con el tipo de mensaje, que presenta en la radio, es una iglesia, que no muestra nada de amor, esa es la acusación, que no muestra nada de amor, porque para mostrar amor, hay que engañar a las personas, y ellos dicen, de que no se debería, de hablar, ni de poner en evidencia, los sistemas religiosos falsos, que más, para ello, nos tratan de relacionar, lo más posible, con las instituciones católicas, realizan todo lo positivo, que pueden de ellas, y no mencionan nada, sobre la perversidad, manifestada históricamente, contra los hijos de Dios, con horribles crueldades, persecuciones y crímenes, saben adular, y especialmente manipular, los sentimientos, mayormente lo logran, con las hermanas, y a través de ellas, llegan a estorbar, o detener la obra, de sus maridos fieles, saben desunir, sembrando cizañas, de malas opiniones, de un hermano contra otro, hasta lograr, que se enfrenten, y pierdan el buen espíritu, y su utilidad, sus familias, nunca dan evidencia, alguna de conversión, minimizan, desprecian, o eliminan, totalmente, el espíritu, de profecía, así que, los que se sientan, los que hacen reuniones, dicen que para, identificar a los disidentes, y van en contra, del espíritu de profecía, ahí tienen ya, al primer miembro, de la sinagoga, de Satanás, yo sé que esto duele, sé que a esto, a algunos no les gusta, pero esta es, la respuesta, esta es la otra cosa, que no les dicen, los verdaderos, infiltrados, no los identifican, y no hay reuniones, para hacer eso, aunque saben ser corteses, y agradables, a veces eliminan, sutilmente, el ambiente espiritual, de una reunión, con actitudes risueñas, chistes, bromas, o desviando la atención, de los creyentes, del tema principal, mediante cualquier, estratagema sutil, rebajan, lo más que pueden, la sacralidad del sábado, hablando, sobre cualquier tema, en las horas sagradas, y arrastrando a los hermanos, a transgredirlos, y apartarlos, del necesario clima santo, saben muy bien, como decir frases claves, que pueden hundir, en la desesperación, a alguien, a quien deseen derribar, saben provocar, y llevar a una discusión inútil, para después señalar, el espíritu poco cristiano, que tal o cual manifestó, en medio de la discusión, que sutilmente, ellos provocaron, en tono jocoso, o de broma, utilizan frases, que son como semillas, en la mente del oyente, para volvernos al catolicismo, por ejemplo, dicen, si Dios quiere ir a la virgen, como dijo el santo padre, aunque lo digan en broma, jocosamente, es una manera, de ir infiltrando, ese tipo, de regreso, al sistema apóstata, son maestros, de la acusación, y de la calumnia destructiva, hacia algún siervo de Dios, que desean desacreditar, para acabar con su obra, e influencia, si, que el dinero, que les quita, para la radio, se lo está embolsando a él, que el dinero, que dan para la radio, a saber que mansión tiene, gracias a Dios, que ya fueron a, varios conocidos, ya donde vivo, no llego ni siquiera, ni siquiera a casa, mucho menos mansión, pero, desacreditan, buscan, buscan la manera, de poner en evidencia, muy mal, a aquellos que están, al frente del mensaje, siempre aparentan, defenderlo, que en realidad, están combatiendo, sutilmente, y viceversa, poseen doble cara, son rencorosos, y muy vengativos, y buscan hacerse, respetar, mediante el miedo, algunos de ellos, son espiritistas, practicantes, y en ocasiones, salen a la luz, o actividades secretas, con los demonios, que más, estamos identificando, a los que dicen ser judíos, y no lo son, atacan y destruyen, si pueden, a la mayor fortaleza, del cristianismo, la familia cristiana, a menudo, apoyan el divorcio, o la separación, de los hogares cristianos, provocan conflictos, entre cónyuges, que se relacionaban bien, hasta lograr separarlos, y enajenarlos, uno contra el otro, la destrucción, del sistema educativo, adventista, es uno de sus objetivos, básicos, lo que más temen, es que nuestros niños, sean formados, en los principios bíblicos, saben que así, se formarán poderosos, testigos de la verdad, y desean impedirlo, a toda costa, hacen todo, cuanto esté a su alcance, para que se cierren, las escuelas adventistas, o se vuelvan católicas, y si no, vayan a ver ustedes ahora, en Andrios, los, como diríamos, los planes de estudio, las materias que ahí se cursan, bueno, este hermano es importante, los niños adventistas, son su blanco especial, por el mismo motivo, los tratan de conquistar, con lo que a ellos les gusta, les ofrecen golosinas, los llevan al club de conquistadores, les tratan de mil maneras, de amoldar la mente, para que piensen mundanalmente, y no amen a Dios, ni a su palabra, jóvenes católicos, entran en la iglesia adventista, con el fin de seducir, y hacer caer a los siervos de Dios, a pastores fieles, u otros hermanos, y luego se encargan, de ventilar el asunto, y destruir su influencia, cuando se trata, de destruir la influencia, de un siervo de Dios, siguen tres pasos, número uno, desacreditarlo, mediante calumnias, bien armadas, número dos, tratan de aislarlo totalmente, que se quede solo, para que se desanime, y no pueda cumplir, con la misión, número tres, si esto no da resultado, entonces se busca eliminarlo, de cualquier manera, incluyendo el crimen, saben decir frases, que serán semillas sutiles, que tenderán, a la desobediencia, de la palabra de Dios, por ejemplo, el sábado no te va a salvar, estudiar mucho la Biblia, te puede volver loco, los que predican profecías, se vuelven monotemáticos, y se olvidan, de las otras partes, de la Biblia, no hay que ser fanático, con el asunto de la carne, no hay que predicar temas, que sean un tropiezo, a los hermanos, dejemos que los jóvenes, se sientan a gusto, en la iglesia, haciendo tal o cual actividad, si no se van a ir al mundo, a hacerlo, no hay que adelantar, la persecución, predicando profecías, que pueden ofender, a otras iglesias, no tenemos que hablar mal, de los católicos, frases y frases, como estas, son las que dicen, los que son judíos, pero no lo son, tratan de hacer, de la iglesia, un lugar de diversión, siempre procuran, arrastrar a los jóvenes, a la insensatez, las bromas, y los chistes, favorecen el teatro, en la sociedad de jóvenes, junto con programas, para jóvenes, destinados a mantenerlos, en la tibieza, y la mundanalidad, promueven entusiastamente, el club de conquistadores, un hábil instrumento, creado por la iglesia católica, los Boy Scouts, e introducido, en la iglesia adventista, por los mismos infiltrados, con el fin, de rebajar, la espiritualidad, de los jóvenes creyentes, y reemplazarla, por el espacio exagerado, a la autoridad, reemplazarla, por el respeto exagerado, a la autoridad humana, al estilo militar, así van acostumbrando, a la mente, a reemplazar a Dios, por la autoridad del hombre, una vez organizado el club, promueven reglamentos, y actividades, que tienden a transgredir, el sábado, y las normas bíblicas, promueven el sensualismo, entre los jóvenes, sutilmente lo llevan, a los deseos carnales, y la promiscuidad, rebajan la santidad, de la oración, y la reducen, a un simple requisito, frío y formal, buscan darle a los jóvenes, lo que les gusta a ellos, así se aseguran, su apoyo incondicional, promueven la música profana, que elimina la espiritualidad, y alienta el sensualismo, y voy a hacer aquí, un comentario, el hermano Víctor, el hermano Benjamín Álvarez, Freddy, son testigos, he sido uniformado, en los clubes, de la iglesia, por años, he ocupado posiciones, de directivo, a nivel nacional, conozco, pero a profundidad, el movimiento, de los uniformados, cuando entré a él, entré motivado, por una injusticia, y entré, para quitar la injusticia, pero resultó, que me gustó tanto, que después la promoví, resulta, que yo estaba, en la iglesia, y estaba el club de conquistadores, reunidos, y de repente, yo escuché, que dieron la orden, de ponerse firmes, y todos, como soldados, se pusieron firmes, y de repente, vi que el que dio la orden, se fue, de niño en niño, revisando el uniforme, y cuando encontró, que uno de ellos, no se había puesto, el pañuelo, la pañueleta, como le quieran decir, vino y le dijo, salte, se salió de la fila, e inmediatamente, le dijo, hazte diez pechadas, y comenzó, a hacer las diez pechadas, pero como tenía, los pies juntos, vino, y le pegó, en el tobillo, para que abriera los pies, y que continuara, haciendo las pechadas, y cuando terminó, de hacer las diez pechadas, le dijo, haz una más para mí, y luego le dijo, métete a la fila, y yo miré, que todos allí, era un ejército, y entonces dije, esto es una injusticia, esto no puede ser, yo me voy a meter al club, para parar esto, y hermanos, me metí al club, llegué a ocupar puestos, a nivel distrital, de todos los clubes, de un distrito, pasé a ocupar puestos, a nivel de zona, y luego a nivel nacional, y conforme me daban, los honores, conforme se me cuadraban, los niños, conforme se ponían, así frente a mí, me fue gustando, y comencé, a querer yo tener, mi banda llena de parches, porque, el ego, el ego, yo no puedo ver, que el hermano Víctor, tenga su banda, que parece una sábana, completa llena de parches, y la mía tengo unas tres, yo tengo que ver, cómo lo alcanzo, y entonces, tengo que buscar, la forma también, de adquirir conocimientos, y entonces, llego a tener, mi banda tan llena de parches, para buscar, que cuando estamos, ante la plataforma, para buscar, que cuando estamos, todos allá al frente, se pueda ver, toda una tanda militar, estar ahí, dentro de ellas, esté yo, y hermanos, así me la pasé, y así me vine para acá, siempre creyendo, que eso era de Dios, porque cuando te forman, por treinta años, cuando te meten, una filosofía, cuando te llegan a decir, que eso es del Señor, te lo crees, hasta que llegando aquí, comencé a escuchar, ciertos temas, que me parecían, sensacionalistas, que me parecían, extremistas, que me parecía, que era gente exagerada, y no quería poner atención, hasta que un día, me dio la tarea, de ver bien, el asunto de los Boy Scouts, de ver bien, quién fue su fundador, y de ver bien, cómo llegó a la iglesia, adventista, el asunto de los conquistadores, cómo en California, se metió un católico, a la iglesia, para trabajar por los niños, y formar el club allí, y comencé a ver, todo el historial, y aquí en este país, los ojos se me fueron abriendo, y comencé a ver muchas cosas, digo yo, estaba haciendo cosas, solamente porque las he mirado, que se hacen, las he aceptado, como normales, pero esto no es del Señor, y luego comencé a ver, en la historia adventista, cuando es que, los clubes de conquistadores, fueron inspirados por Dios, cuando la sierva del Señor, habló de ellos, no encontré nada, simplemente, comencé a mirar, que los uniformes, la forma de vestirse, es inclusive parecida, a lo de los mazones, y entonces comencé a ver, la filosofía, que se les inyecta, hermanos, si vamos para el cielo, quien dice que en el cielo, vamos a estar cuadrándonos, así delante de otro hermano, quien dice que en el cielo, nos vamos a poner en fila, y nos van a dar órdenes, que nos pongamos en descanso, en posición firmes, que hay detrás de esa educación, simplemente hermanos, es otra infiltración, en el pueblo de Dios, para poner la sumisión, de las personas, en la autoridad humana, y no en la autoridad divina, es simplemente, otra estrategia, para mantener engañados, a niños y jóvenes, para alimentarles el ego, me dio no sé qué, cuando una vez, hicimos un evento, y era un concurso, de matutina, todos los niños, tenían que aprenderse, treinta versículos de memoria, y tenían que pasar, a hacer una competencia, se iba a dar un trofeo, al primer lugar, otro al segundo lugar, y otro al tercer lugar, y fue duro, cuando un niño, que logró quedar, en el segundo, pero por poquito espacio, del primero, comenzó a llorar, y llorar, y llorar, y la mamá, no lo podía, no lo podía, consolar, y entonces, ¿por qué llora? porque no llegó, al primer lugar, desde cuando, en la Biblia, se nos ha enseñado, que debemos de usarla, para hacer competencias, desde cuando, en la Biblia, se nos ha enseñado, que debemos de dar trofeos, por aprendernos la Biblia, desde cuando, en la Biblia, se nos ha enseñado, que debemos de generar, ese tipo de competencias, en los niños, y los jóvenes, no crea eso, un espíritu de superioridad, no crea eso, un espíritu de que yo soy más que ti, no crea eso, un espíritu de que uno gana, y otros pierden, ese es el espíritu de Cristo, eso es lo que Dios nos ha enseñado, eso no es otra cosa, que infiltración, de los que dicen, que son judíos, y no lo son, por eso yo, soy bien reacio, a volver para atrás, porque si el Señor, me sacó de donde estaba, es para que sea un pueblo, santo, como el Señor manda, nadie debería aquí, estar insinuando, hagamos algo para los niños, mejor, mire, si usted quiere hacer algo para los niños, póngase a tocar puertas con los niños, ofreciendo estudios bíblicos, vaya con los niños, ofreciendo tratados bíblicos, vaya tocando las puertas, y dígale, Jesucristo viene pronto, y yo me estoy preparando, y le traigo esto, para que usted se prepare también, pero para eso, nadie quiere trabajar, a eso nadie le gusta entrarle, mis hermanos, estamos descubriendo, quiénes son los que dicen, que son judíos, y no lo son, y que son sinagoga de Satanás, y que debemos de tener cuidado, ya para terminar, en la última, algo que tienen estos, que dicen que son judíos, y no lo son, es que nunca apoyan, el estudio serio de la Biblia, o del espíritu de profecía, antes bien lo desalientan, todo lo que pueden, en lugar de eso, dan al pueblo, filosofía y mandato de hombres, promueven con su ejemplo, y palabras sutiles, una ética de política, y conveniencia mundanal, en vez de los principios bíblicos, y para cerrar, velemos por nuestra iglesia, porque Dios, vela por nosotros, voy a terminar, volviendo a leer, Apocalipsis 3, Apocalipsis 3, 9, en adelante, Apocalipsis 3, dice, versículo 9, que la profecía, en cuanto a estos, que dicen que son judíos, y no lo son, y que terminarán, terminarán postrados, a los pies, reconociendo, que Dios, ha amado a su pueblo, se va a dar, por la siguiente razón, versículo 10, Apocalipsis 3, 10, porque, has guardado, la palabra de mi paciencia, yo también, te guardaré, de la hora de la prueba, que ha de venir, sobre el mundo entero, para probar, a los que moran, sobre la tierra, y aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno, tome, tu corona, y por último, al que venza, yo lo voy a hacer, con la mano, en el templo de mi Dios, y nunca más, saldrá de allí, y escribiré sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre, de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, y luego hermanos, el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu, dice, a las iglesias, ustedes van a encontrar, en el mensaje, a las siete iglesias, dos cosas, que el Señor repita, repite, en cada una, de las siete cartas, el Señor, siempre dice, al que venza, al que venciere, y también dice, los que tienen oídos, oigan, la misión de nosotros, como iglesia, es vencer, y, poner, atención, a la voz del Espíritu Santo, yo quiero decirles, en esta mañana, que el Espíritu Santo, nos ha dicho, que hay una sinagoga, de Satanás, el Espíritu Santo, nos ha dicho, que a esa sinagoga, de Satanás, pertenecen judíos, que no lo son, que dicen que son, pero no son, y que sin embargo, se infiltran, Dios nos ayude, para que ustedes, y yo, seamos fieles, y seamos tan fieles, al Señor, que nada, ni nadie, nos arrastre, al engaño, bendiciones para todos, que el enemigo, cristianos, nuestro sueño, fuleste, dejar, que el cruel, enemigo, se acecha, y caminos, Dios los quiere llevar, que esperadas piernas pasadas, que la noche no soy psicoagán, que no soy de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar, que esperadas murir vuestras armas, nuestro arombo seguid de verdad, y calzad vuestros pies aprestados, un pecado de valerio de paz, basta ya de profundas tierras, basta ya de pereza moral, revestir, revestir nuestro pecho, con la cola de venganidad, la gloriosa armadura de Cristo, acudir con valor a tu amor, y confiando en que el dado en el vino, y poderes se ha de quebrar, oh cristianos amorchas del mundo, esperanza el hielo tomar, embraza de la fe de su vida, y sin miedo correr a luchar, no temáis pues varios revestidos, el enemigo venceros podrán, si temáis pura espada la vida, la palabra del Dios de verdad, en la cruz hallaréis la bandera, y Jesús hallaréis capital, en el cielo tenéis la corona, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar.